Chicos, bienvenidos al episodio final del modo carrera con el Barcelona Llegó, se acabó la serie chicos, aquí, bueno pues, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado Ha sido una temporada, la hemos petado en esa temporada, y hasta aquí, hasta aquí la serie Hasta aquí la serie, aquí es lo que hay, no, veníamos con un objetivo, devolver a la Barça a ganar la Champions Lo hemos conseguido, pues acabo ¿Qué opciones hay? Pues ya lo he ido avisando las últimas dos semanas, yo ya sabía que la serie se iba a acabar Vamos, estaba casi seguro de que la serie se iba a acabar desde hace un mes, ya hace un mes que termina la temporada Pero bueno, quise dejar a ver qué opinabais vosotros, y las opiniones que leí mayoritariamente en ese último episodio Fueron que la serie, es que habíamos cumplido, es que realmente ya no había mucho más objetivo, ¿no? Ya habría sido pues continuar, seguir mejorando la plantilla y asentarnos como estamos en el Real Madrid Pero es que para eso tenemos ya la serie de Madrid, ¿no? Y siempre buscamos, o por lo menos yo busco, tener series diferentes, ¿no? Ahora mismo teníamos la de Madrid, teníamos la de los Rienes, que es una serie de un crecimiento más largo Con jóvenes jugadores, con jugadores que no son reales Y teníamos esta del Barça, en la que, bueno, teníamos el objetivo, después de hacer triunfar al Mónaco, hacer triunfar al Barça Lo hemos conseguido, insistir en ello, pues era, yo creo, una tontería, ¿no? Y muchos de vosotros habéis opinado igual que yo La serie se ha acabado con una sola temporada, serie corta, pero bastante buena Bastante buena en cuanto a resultados, ¿no? Es una realidad Hoy vamos a ver cómo hemos venido haciendo cada vez que acabamos una temporada Una serie, mejor dicho Eh... pues veremos el once ideal de la serie, a ver Cuando hay varias temporadas, el once ideal, cuesta más elegirlo Cuando solo es una temporada, pues ya me dirás No hay mucho debate en cuanto a los jugadores que veremos hoy Pero bueno, pues hacemos un poquito de homenaje a la serie Un poquito de repaso de lo que ha sido Y... bueno Se viene nueva serie Cuando acaba una serie, empieza una nueva Esto funciona así Y tendremos El modo carrera de suscriptores Tendréis la semana que viene un vídeo En el que explicaré cómo va a funcionar el modo carrera de suscriptores Pero bueno, os hago un pequeño resumen Básicamente Los miembros del canal Y los suscriptores de Twitch estaréis en el equipo Yo estaré en el equipo Como entrenador Ya veremos ahí como jugador Probablemente también Y... eh... Ya veremos cómo se deciden el resto Ya veremos cómo se deciden muchas cosas del modo carrera de suscriptores Pero será que... ¿Vendrá la semana que viene? Eh... espérate, ¿la semana que viene? Sí, vendrá la semana que viene Este sábado probablemente tengáis un vídeo en el que Hablaremos de ese modo carrera de suscriptores De cómo va a funcionar Eh... Probablemente durante esta semana Estad atentos sobre todo al canal de Discord Lo tenéis en la descripción Canal de Discord Podéis entrar ahí Por ahí avisaré Porque seguramente un día de esto Se haga un directo Eh... En Twitch Y hablaremos sobre cómo vamos a hacer La plantilla del modo carrera de suscriptores ¿Vale? Así que estad muy atentos al canal de Discord Que lo tenéis por ahí por la descripción Atentos al canal Y bueno, ya sabéis Lo que he dicho Miembros de YouTube y suscriptores de Twitch Estarán en el equipo 100% Si tenéis... Amazon Prime Podéis suscribiros gratis a mi canal de Twitch Si no, podéis haceros miembros aquí De tan solo un euro En España Y la equivalencia en vuestros respectivos países Chicos, sin más Vamos a comenzar con este Vídeo de Barcelona Repasando un poquito lo que ha sido la serie ¿No? Eh... A ver Sí He dicho repasando lo que ha sido la serie Efectivamente Las estadísticas De lo que ha sido la temporada Bueno, normalmente Les enseño mi Excel y tal Pero bueno Eh... Yo creo... Aquí vamos a ver un reservo Y ya está Bueno, las estadísticas de la temporada Hemos jugado 60 partidos En los que hemos ganado 45 Eh... Son las cifras bastante buenas, ¿no? Son las cifras bastante buenas Hemos hecho 138 goles 57 en contra Y ahí ven los promedios, ¿no? 2,42 puntos por partido 75% de victorias Pues... Eh... Junto con la serie del Madrid Eh... Debe ser de los más altos Que hemos tenido nunca 75% Es un porcentaje muy alto De victorias A favor hemos hecho 2,3 goles En contra hemos recibido 0,95 Son números muy buenos Los que hemos conseguido En esta temporada Que hemos tenido con el Barça Esta temporada Ha sido una temporada única Pasamos al palmarés ¿Qué hemos ganado? Pues hemos ganado Lo que podíamos ganar, ¿no? Bueno, no todo lo que podíamos ganar Hemos ganado la Liga Hemos ganado la Champions El gran objetivo Y hemos ganado también La Supercopa de España Es verdad que nos ha quedado La Copa del Rey Era el único título Que no... Es el único título Lo que no hemos sumado Pero bueno También era El tercer título En importancia Detrás de la Champions Y la Liga Así que bueno Tampoco nos preocupa mucho En ese sentido Tres títulos Hemos sumado En una temporada Doble T Liga Champions Perfecto Muy bueno Muy bueno Y después de esto Pues ya El once ideal La verdad No hay mucho más que ver ¿No? Estadísticas Palmarés Y el once ideal Once jugadores Que han sido elegidos Por vosotros Tengo que decir Que he modificado El once ideal He modificado El once ideal Porque habéis hecho Una votación Que no tenía sentido Es que no tenía sentido No había por dónde cogerlo Ni estatísticamente Ni por sensaciones Ni por nada Había una decisión Que no había por dónde cogerla Ahora hablaremos de ella Y es La única modificación Que yo he hecho En un once ideal Desde que los estoy haciendo Los estáis votando vosotros Pero es que Es que no había por dónde cogerlo Tío Es que no había por dónde cogerlo Así que Vamos a ir viéndolo Y ahora os diré Cuál es la decisión Que yo he cambiado ¿No? Cuál es el jugador Que yo he cambiado Porque es que no No había por dónde cogerlo Lo siento mucho Era difícil hacer un once Era difícil hacer un once Pero No podía ser Lo que habíais votado No podía ser Bueno Vamos a comenzar La portería chicos Con Hace falta Hace falta entrar a debate No hace falta ni entrar a debate Solo estaba Ter Stegen En la votación Est Ter Stegen Est Ter Stegen Como suplente puesta neto Porque era el que había A ver vamos Neto es que no entraba a la votación Porque había jugado cuatro partidos Era como Es que no puede ser Es que no puede ser ¿No? Así que Ter Stegen Era el único en la votación Como suplente puesta neto Porque era el portero suplente Y ya está Pero esto Esto es que no emitía debate ¿No? En la defensa Si había debate Sobre todo Yo creo En el puesto de Defensa central Había uno muy claro Y había otro más Debatible Porque era también Una posición Que durante la temporada Hemos visto que ha ido variando Entre Kurt Soma Y Ronald Araujo Son las dos opciones Y uno de ellos Es el que acompañará Al otro que sí que estaba Bastante más claro En el central derecho Chicos El que tenemos es Ronald Araujo Lo habéis votado vosotros Y yo estoy conforme Si Yo creo que es una decisión correcta Si Podría haber sido Soma Podría haber sido Podría haber sido De hecho La distancia Tengo aquí las puntuaciones Es de cuatro puntos de diferencia Entre uno y otro Y ya muy alejado Evidentemente está El mejor central de la plantilla Que era Emerick Laporte Aquí no había ninguna duda La duda estaba Entrar Araujo Soma Ahí estaba el debate Quién podía entrar Quién podía quedar fuera Habéis votado más Araujo Araujo ha sido el que ha entrado Juntos con Emerick Laporte Como central titular En este once Recordad Doy así como dato Que los jugadores Que aparecen en el once ideal Entrarán después En la del once Del año En la del once del año Por ejemplo Cuando pongamos la votación De centrales Pues Laporte Y Araujo entrarán Porque son los del once ideal del Barça No entrará Soma Que es el tercero del Barça ¿Vale? No sé si me seguís Yo creo que sí Que se me entiende ¿No? Cuando tengamos que elegir Pues elegiremos Cuando llegue el once del año Pues pondremos A los dos mejores del Madrid A los dos mejores de los Rienes A los dos mejores del Barça A los dos mejores del Eibar A los dos mejores del United Del Mónaco Entonces Es importante Es relevante Que Araujo haya quedado Por delante de Soma Porque Araujo entrará En ese debate Y Soma no Es relevante Y es relevante Para otra posición Que veremos ahora también Para otra posición Que veremos ahora también Que es la que yo he modificado ¡Vamos! Chicos Después de los centrales A los laterales En los laterales La verdad es que tampoco Ha habido mucho debate El hecho de que ellos Solo hayamos tenido una temporada Pues ha hecho que El debate no hay mucho El debate no ha habido mucho En el lateral derecho ¿Quién va a ser? Pues el que ha sido titular Toda la temporada Mas Aui, ¿no? El jugador que además Parece que puede firmar Por el Barça este verano Ya veremos Es el titular Por delante de un Seginio de Est Que ha sido el suplente De hecho la votación En todas ha sido primero Mas Aui Por cierto En la anterior de los centrales La Porta ha sido Primero en todas Menos en una Así que nada Ahí están los datos Mas Aui El lateral derecho del equipo Y en la izquierda Pues tampoco había mucho debate Porque había un titular muy claro Que era Sergio Reguilón Aunque Jordi ya lo ha jugado bastante Pero Reguilón es el titular En este caso Reguilón se ha llevado todas Menos una Hay una que Por lo que sea Pues han votado mejor a Jordi Alba Estos son Los defensas Incluyendo el portero Sí La línea defensiva del equipo La zona defensiva del equipo Es esta ¿No? Tene Stegen Mas Aui Araujo Laporte Y Sergio Reguilón Pasamos al centro del campo Aquí Aquí ha habido cositas Aquí ha habido cositas Mira A mí me parecía De verdad A mí me parecía Injustificable Poner a Pedri Como el mejor centrocampista ¿Habéis votado a Pedri Como el mejor centrocampista? No No Pero es que ni el mejor Ni el segundo Es que ni el mejor Ni el segundo Es que ni el mejor Ni el segundo Bueno En el interior de derecho Frenkie de Jong He puesto a Sergio Busquets Porque había que poner a alguien La verdad Busquets no estaba en el debate De entrar como centrocampista Pero Tenía que Tenía que entrar Alguien aquí Frenkie de Jong titular Es que Es que De Jong ha sido El segundo más votado De Jong ha sido El segundo más votado Es decir De Jong tenía que entrar De Jong tenía que entrar Y el tercero más votado Y que yo he puesto Es a Carlos Soler Vamos a ver Vamos a ver Yo no sé qué serie habéis visto Yo no sé si hay gente Que ha votado sin ver la serie Yo no sé en qué mundo vive la gente ¿Cómo va a ser Carlos Soler El tercero? ¿Cómo va a ser Carlos Soler El tercero? Si Carlos Soler Es top 3 de la serie En el top 5 está Y probablemente Top 3 ¿Cómo va a estar El tercero en el centro de campo Por detrás de De Jong Y de Pedri? Yo no sé si habéis votado Por el Pedri de la vida real Yo no sé qué habéis visto Yo no sé qué habéis visto Yo no sé si habéis votado Por el Pedri de la vida real ¿O qué? Pero el de Pedri primero Era injustificable No lo he puesto como centrocampista Lo veremos ahora En otra posición Era injustificable Era injustificable Y es la primera vez Que cambia una decisión ¿Qué habéis votado vosotros? Pero es que Es que no puede ser Es que no puede ser Os leeré en comentarios A ver qué me decís Pero Pero es que no podía ser Es que no podía ser Yo no sé quién ha votado esto De verdad Por si Puedo saber quién ha votado esto Porque están ahí los Las votaciones Pero 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 No sé si os habéis dejado llevar Por el nivel de Pedri En la vida real O qué Pero Pero que no Que no puede ser Que Carlos Soler Ha sido el mejor centrocampista Del equipo Vamos a dejarlo fuera Vamos a dejar a Carlos Soler fuera Que ha sido el mejor centrocampista Del equipo Y Muy probablemente El top 3 de la serie Es 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 algo que no puede ser Es algo como Como cuando llegan los premios estos De la FIFA Y se lleva El guante de oro Se lo lleva un portero Y después en el once ideal Hay otro Pues no No puede ser No puede ser eso Entendemos todos Que eso no puede ser Pues esto es igual No puede ser que Carlos Soler Sea de los 3 mejores de la serie Y no esté en el once No puede ser No puede ser No puede ser Bueno Carlos Soler En el centro del campo Billy Gilmour Como suplente Ese si estaba como Candidato Aunque ha quedado el último en todas Poco más que comentar del centro del campo Poco más Porque aquí suficiente debate ha habido En la media punta ¿Quién íbamos a tener en la media punta? Joder León en serio Tenemos a León en serio En la media punta Y tenemos a Pedri 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 De suplente del media punta Podría haber dado de suplente del interior Pero bueno Como había menos opciones para la media punta Pues lo he puesto de suplente de la media punta Pero es que Pedri no podía ser titular Es que no podía ser titular Por mucho que estuviese en línea ascendente Quizás si hubiésemos tenido 2 o 3 temporadas Pues habría entrado Pedri A lo mejor en lugar de Messi Por ejemplo O en lugar de Frenkie de Jong Si hubiese rendido mejor Para Carlos Soler incluso Pero es que no Para una temporada que hemos hecho Y para esta temporada que ha sido No podía entrar No podía entrar Es que mira Os doy datos Así Datos muy rápidos Carlos Soler 28 goles generados Frenkie de Jong 25 goles generados Pedri 19 Menos Es menos que ellos Menos valoración media que los dos Que de Jong y que Carlos Soler No había por dónde cogerlo No había por dónde cogerlo No había No había No había En fin La media punta a Messi Aquí pocas dudas No casi todos habéis votado a Messi como el mejor De hecho en segunda posición ha acabado Memphis Pero Memphis bueno pues Ha sido más votado en otra posición Y no entra aquí como suplente Sino que lo hace Pedri Y eso también es algo que bueno He tenido que ir apañando un poco Porque había jugadores que eran los más votados En más de una posición Al final Ha sido cuestión de ir apañándolo como podíamos Arriba En la derecha Una de las Sorpresas de la serie Yo creo que sí Ferran Torres Ferran Torres Yo creo que ha sido una de las sorpresas de la serie Yo creo que ha sido una de las sorpresas Ferran Torres Un rendimiento increíble Un jugador que se ha hartado De marcar goles 16 Uno menos que Leo Messi Y bueno Lejos de Del pichichi Memphis Pero un jugador que lo ha hecho realmente bien Ferran Torres Que ha sido el más votado como extremo derecho Y casi casi El más votado como extremo izquierdo ¿Dónde está el Sufati? Al final el Sufati ha sido Ha sido el titular Ferran no podía ser titular en dos posiciones Y nada El Sufati que Que ha sido el más votado de la extremo izquierda Aunque ha sido Seguramente el más flojo de los de arriba ¿Podríamos haber ajustado el once? Y yo que sé Inventarnos a Pedri de media punta Messi de extremo derecho Y Ferran de extremo izquierdo Pues casi que sí Casi que sí Podríamos haber llegado a hacer algo así Y Y habría sido casi más representativo de la serie Porque Pedri ha sido mejor que Al Sufati Pero Pedri no ha sido mejor que Messi Ni que Carlos Soler Ni que Frenkie de Jong Es que el debate El debate habría estado ahí Pedri y Al Sufati ¿No? Y haber metido a Messi de extremo Podría haber sido Podría haber sido Pero bueno Se ha quedado así Al Sufati en la izquierda Y los suplentes Ahí lo veis Adama es la derecha Dembélé en la izquierda Bueno a ver Dembélé ha sido más votado que Adama Lo que pasa que Claro En la izquierda No estaban ni Dembélé ni Adama Y he dicho A ver Vamos a poner a Adama en la derecha Porque Adama ha jugado Siempre en la derecha O prácticamente siempre en la derecha Y Dembélé lo metemos a la izquierda Y ya está Y Lo he ajustado así Pero bueno Podría haber estado Dembélé en la derecha Y a Adama en la izquierda Bueno Habría sido una tontería Porque ninguno estaba en la votación de la izquierda Y los dos estaban en la de la derecha Y no ha ganado Así que daba un poco igual Para terminar nos queda El puesto delantero centro Con Aguameyang como suplente Y Memphis Como el titular Para aquí no había ninguna duda ¿Alguien tenía dudas? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Vale Pues este es el once ideal chicos Que se nos queda esta serie del Barça Que es prácticamente el once titular Que hemos tenido en la serie Es que es el once titular que hemos tenido Bueno El tema de Aujo Sumano Que han estado ahí compartiendo titularidad Es el que más debate quizá ha generado Y lo de Pedri No es que haya generado debate Es que habéis votado a Pedri sin merecerlo Es que tampoco es esto ¿No? Tampoco es esto El equipo queda así Con tres seguidores en la portería Masao y Araujo Laporte Reguilon De John Carlos Soler Leo Messi Y arriba Ferran Ansu Fati Y Memphis Memphis Pues esto es el once Ideal del Barça Y como decía antes Bueno esto será importante Cuando vayamos a votar el once del año Pues todo bien Memphis estará entre los candidatos A mejor delantero Eh Messi entre los mejores media puntas De este entre los mejores porteros Y así con Con todos Este es el once ideal Y ahora chicos Llega la votación del top 5 Debo aquí a los 5 jugadores Os los repaso Carlos Soler Frenkie de Jong Ferran Torres Leo Messi Y Memphis Apai Es que lo que decía Es que la competencia de Pedri Son 3 jugadores que están en el top 5 No podía entrar Por mucho que quisieseis No, no, no No se pueden forzar las cosas Y no las he forzado yo Vamos a ver Estos 5 que os lo he dicho En orden alfabético Como han quedado Según vuestras votaciones Para este Once Ideal O bueno Para este top 5 mejores jugadores De la serie Empezando por el número 5 Frenkie de Jong A ver Es que la temporada de Jong Es buena Es que ha generado 25 goles Eh 23 Perdón Ha generado 23 Eh Creo que antes dije 25 también No, ha generado 23 goles Eh Pero sigue siendo una cifra Es que sigue siendo una cifra Escandalosa Es el quinto Porque los de arriba han estado mejor Pero es que la temporada de Frenkie de Jong Es muy buena Si queda quinto es lo que digo Es porque los que han estado delante Han jugado mejor incluso Y han sido mejores incluso Que el Que el neerlandés Pero bueno Ahí veis los datos 9 goles y 14 asistencias 7 con 3 en valoración media Ha jugado 50 partidos Un jugador increíble Es que un jugador increíble Es que un jugador increíble Es Frenkie de Jong Vamos a pasar Al cuarto Tampoco nos vamos a extender mucho ¿No? De Jong Bueno, aquí veo todo de Jong Y vamos al siguiente El cuarto ¿Quién es el cuarto? Yo creo que no lo esperáis Que sea el cuarto Probablemente más bien Uno lo esperaría arriba Pero el cuarto es Leo Messi El cuarto es Messi Lo habéis votado vosotros Aquí yo no he intervenido Lo más mínimo Habéis votado vosotros por Leo Messi Como el cuarto mejor jugador De la serie Para que veáis como está el nivel Para que veáis como está el nivel 45 partidos Para el argentino 17 goles y 12 asistencias Jugando como media punta Jugando como media punta Ha generado 29 goles Es una muy buena cifra 7 con 2 en valoración media Y un jugador que Bueno Pues 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 Lo fichamos para Para un último baile De last dance ¿No? Con Messi Que Bueno Con él O A ver No ha sido el principal Artífice De que hayamos ganado la Champions Pero sí que ha echado Sí que ha ayudado Sí que ha ayudado Sí que ha tenido sus momentos Y oye 29 goles generados en la temporada Es una cifra realmente buena Para el argentino Ya en el En el ocaso De su carrera Ahora sí Top 3 Ferran Torres Ferran Torres chicos Es el Tercero En este En estas En estas votaciones Es el Tercer mejor jugador Para vosotros De la serie Jugador top Jugador top Ferran Torres En 45 partidos Ahí veis 16 goles y 10 asistencias 26 goles generados 3 menos que Messi Pero jugando en una posición La de extremo En la que por lo general Se generan menos goles Por lo general Según estamos viendo en el FIFA Se generan menos goles En los extremos Que en la media punta O en el puesto delantero ¿No? Quiero decir Pero Pero ahí está Ferran Que a mí me ha sorprendido Temporada increíble la suya Muy muy buena temporada De Ferran Y es que por encima De lo esperado Además un jugador Que ha jugado A pie natural La mayor parte De la temporada En el extremo derecho Y que ha generado Unos números increíbles Y que en la vida real Me cuesta pensar Que vaya a generarlos En algún momento De su carrera Eso os digo la verdad Con lo que falla este tío Dudo yo que Llegue a marcar 16 goles En alguna temporada Pero bueno Ferran Torres Gran jugador Gran temporada suya Una de las revelaciones Una de las sorpresas Para mí de la temporada Y ahí queda ese Top 3 Para él Chicos quedan dos Desvelado el primero Sabréis quién es el Mejor jugador Que habéis votado De esta serie Yo os decía antes ¿Cómo va a quedar fuera Carlos Soler? ¿Cómo va a ser Carlos Soler El tercero más votado? No tenía ningún sentido No tenía ningún sentido Es que Carlos Soler Lo habéis votado Como el segundo mejor De la serie ¿Cómo va a ser? Por favor Por favor Yo no sé quiénes Yo no sé quiénes habéis votado ¿Cómo habéis votado A Carlos Soler Como el segundo mejor jugador Y el tercer mejor Centroampista? ¿Os dais cuenta Vosotros mismos De que algo no cuadra ahí ¿Verdad? Os dais cuenta ¿No? Os dais cuenta Que no estoy yo loco No estoy yo loco Creo Bueno Carlos Soler Chicos Carlos Soler Que además Nos acompañaba Desde el Mónaco Lo tuvimos en el Mónaco Fue uno de los mejores En la serie del Mónaco Por 100 millones solo Y digo solo Porque en ese momento 100 millones era poco Trajimos a Carlos Soler Del Mónaco al Barça Y se la ha sacado Se la ha sacado Espectacular su temporada 28 goles generados Casi lo mismo que Messi Que ha generado 29 Más que Ferran Que ha generado 26 Más que De Jong Que es el otro Centrocampista Es que es el Tercero Solo un gol de Messi Que más Ha generado Y es centrocampista Es que es centrocampista No es media punta Ni es delantero Es centrocampista Ese tío Es increíble El gol que tiene Lo bueno que es Y esa versión llegadora Que le hemos encontrado Nosotros Que ha sido No parar De sacársela Y de marcar goles Que ha hecho 15 goles Que es centrocampista Y ha hecho 15 goles Es que es una barbaridad Es que es una barbaridad Increíble Carlos Soler Que ojo Carlos Soler Ojo Carlos Soler Que empieza a sumar números Empieza Carlos Soler A sumar cositas De cara De cara a un once del año Cuidado Cuidado Porque está en el once ideal Del Mónaco Está en el once ideal De este Barça Es verdad Que es el mismo Carlos Soler No son diferentes Sino que es el mismo Que del Mónaco Vino para acabar al Barça Pero ojo Cositas ya para tener en cuenta Con este jugador Que se la ha sacado En un equipo Y se la ha sacado también En otro En dos series diferentes Es verdad Que dos series conectadas En el mismo universo Pero Cuidado Cuidado con Carlos Soler Que apunta muy alto Hombre Ya creo que este año No lo veremos más Pero Ha tenido grandes participaciones En las series Bueno Si lo veremos más Si nos da por seguir En este universo Del Mónaco y del Barça Igual nos da por seguir En algún momento No lo creo Chicos Si me fue de Carlos Soler Pues sabéis quién queda Sabéis quién queda El rey El rey león ¿No? Benfis Es que Había pocas dudas Había pocas dudas Se ha ganado Estoy viendo aquí Con nueve puntos de ventaja Respecto a Carlos Soler De hecho Estaban bastante igualados Los cuatro De Jong Messi Ferran Carlos Bueno Bastante Bueno Estaban igualados De Jong y Messi Y estaban igualados Ferran y Carlos Y después de Pai Menfis Completamente separado Del resto 30 goles 16 asistencias 46 goles Generados En 51 partidos Que os digo Ha sido el mejor Las estadísticas Que veis En amarillo Amarillo dorado Es porque es el mejor En eso Ha sido el que más goles Ha hecho Ha sido el que más asistencias Ha dado Ha sido el que más goles Por partido ha marcado El que más asistencias Por partido ha dado Y el jugador Con mejor valoración General De la serie Es que lo de Memphis Ha sido Ha sido espectacular En esa posición De delantero Como ha sabido Moverse siempre Porque Hay otros delanteros En otras series Que hemos tenido Que han marcado muchos goles Pero no han asistido tanto Pero es que Memphis ha asistido En 16 goles Es que ha sido El máximo asistente Aparte del máximo goleador Un jugador que se ha sabido Mover muy bien Ha finalizado muy bien Siempre Y eso le ha permitido Sumar unos números Escandalosos Una de las mejores temporadas Individuales De la serie Y Ojo Ojo porque Porque Memphis Memphis Va a estar en debates En debates interesantes A final de año A final de año Entrarán debates interesantes En Memphis Y esta temporada Que ha hecho Con el Barça Chicos Con esto pues Acabamos el El vídeo de hoy Acabamos el vídeo de hoy Y cerramos esta serie Del Barça Que ha sido cortita Pero intensa Y buena Y Lo he dicho Al comienzo Modo carrera De suscriptores Próximamente Cerca Lo tendremos muy pronto Este sábado En principio Tendréis un vídeo Con información Ya Ya veré como lo hago Porque estoy a martes Y no tengo muy claro Como voy a hacer eso Pero ya veremos Como hacemos eso Y nada Muchas gracias a todos Por apoyar esta serie Espero que os guste este vídeo Y nos vemos Próximamente Tío Próximamente Modo carrera de suscriptores En Madrid Los Regens Aquí no paramos Paramos Tío Adiós Adiós